Dando vuelta con unos amigos Recorriendo toda la ciudad Comprendí Sé que esa no es la vida que quiero llevar Entre tragos y tantas canciones Sin razones para celebrar Comprendí Que a tu lado por siempre me quiero quedar Pero son tantas bobadas Las que a ti y a mí No tienen disgustado Y aún así De ti vivo encantado Porque me gusta cuando dices que me quiere Que soy el único que al verlo te estremeces Me gusta tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Porque me gusta cuando dices que me quiere Que soy el único que al verlo te estremeces Me gusta tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Ayúdame a cambiar Porque yo solo no creo que dé Y con tu voluntad Sé que algún día lo lograré Ahí lo lograré Mi vida Porque me gusta cuando dices que me quiere Que soy el único que al verlo te estremeces Me gusta tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Que ya no sé qué hacer Y esto le gusta A Nati Y Vanessa Minero Y es que esta es la canción Que le gusta En el mundo que yo me manejo Hay muchas tentaciones Mujer Eso es Algo que tú conoces Y que sabes muy bien Pero como eres la que más quiero Siempre trato de hacerte Entender De que no Te preocupes Que nunca me vas a perder Y es que en este mundo Todo tiene un fin Mi amor Lo nuestro es de otro mundo Porque en ti Yo veo mi futuro Porque me gustas cuando dices Que me quieres Que soy el único Que al verlo te estremeces Me gustas tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Porque me gustas cuando dices Que me quieres Que soy el único Que al verlo te estremeces Me gustas tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Ven Ven abrázame más Ven abrázame más Y vamos a olvidar Lo que fue No vamos a acabar Estos amores Estos amores que van tan bien Hay que van tan bien Mi vida Porque me gustas cuando dices Que me quieres Que soy el único Que al verlo te estremeces Me gustas tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Que ya no sé qué hacer Porque me gustas cuando dices Que me quieres Que soy el único Que al verlo te estremeces Me gustas tanto mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Creo que voy a enloquecer Creo que ya no sé qué hacer Porque me gustas Me gustas tanto Ay mi amor Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer La yoga a mí me gusta Me gustas tanto Que ya no sé qué hacer Creo que voy a enloquecer Gracias por ver el video